hola a todas bienvenidas a un nuevo tutorial de Jovanka Art en este tutorial vamos a hacer tres pendientes o aretes con aluminio super fáciles el primero lo voy a hacer con un cristal de un cristal de roca de color azul teñido en color azul y un aluminio de 1,5 de grosor lo primero que hago es un extremo hacerle una parte redonda y con el resto del aluminio rodeo la pieza hasta llegar justo al lado contrario a la parte de arriba cuando llego a la parte de arriba con un con ayuda de un alicate de punta redonda le hago un giro y le hago una espiral este aluminio como es de 1,5 aguanta muy bien la forma y no se va a deformar me aseguro que los dos extremos del aluminio estén bien cerrados y una vez lo tengo así le hago el cierre para ponerlo en la oreja a que queda súper bonito es súper fácil de hacer muy elegante y súper vistoso y ahora voy a hacer el segundo que lo hago a velocidad normal o sea no he puesto cámara rápida para que veáis que se monta en un momento podemos hacerlo con la piedra que más nos guste o también podemos hacerlo con una pieza de porcelana que hagamos nosotros y no habéis visto cómo se hace el gancho de la parte superior pues ahora mismo os lo pongo para hacer el gancho vamos a utilizar un aluminio de 0,5 para que nos pase bien por el orificio de la oreja hacemos un pequeño cierre un giro a la derecha uno a la izquierda y colocamos el pendiente en su sitio súper fácil os recuerdo que siempre tenemos que limar un poquito el extremo que nos va a entrar por el orificio para que no nos haga daño y han quedado así de preciosos y ahora vamos a hacer un segundo modelo también súper fácil de hacer voy a volver a utilizar aluminio de 1,5 y voy a hacer con el alicate de punta redonda colocando siempre el aluminio en el mismo lugar para que todas las circunferencias sean de la misma medida hago dos tres cuatro circunferencias una para cada lado depende de lo largo que lo quiera yo esta pieza la he hecho de cuatro pero también la podemos hacer de cinco de seis pero bueno yo voy a utilizar esta de cuatro una vez tengo las dos piezas hechas también voy a coger dos piedras de cristal negro que es brillante que queda muy bonito y voy a hacer un enganche entre la piedra y la pieza de aluminio en la parte de abajo para que la pieza no se salga le hago un cierre y en la parte de arriba le hago una anilla siempre que abrimos una anilla la tenemos que abrir de forma lateral nunca separar las puntas al lado opuesto porque si no luego no hay quien las vuelva a cerrar y mirar qué bonito ha quedado super bonito y ahora le voy a hacer el cierre de la parte de arriba ya están los segundos acabados también muy bonitos y muy elegantes y ahora vamos a hacer una tercera propuesta en esta ocasión voy a utilizar aluminio plateado pero plano en lugar de redondo y este aluminio rosa muy finito que sólo cuesta 150 súper económico que me va a servir para decorar el aluminio plano lo primero que hago es darle unas vueltas en la parte del principio todas juntas y una montada encima de la otra para que se sujete bien y a partir de ahí empiezo a enrollar y a enrollar de forma ordenada porque tiene que correr como un acordeón sobre el aluminio para poderlo colocar y que luego más o menos a ojo todo tenga más o menos la misma distancia y voy haciendo esto pues tanto al principio como al final dejo como medio centímetro hasta el extremo del aluminio plano cuando llego al extremo final hago como he hecho al principio y hago unas cuantas vueltas una montando la encima de otra para que el aluminio se aguante bien si no estamos seguros de que se va a aguantar bien siempre le podemos poner una gotita de pegamento y ahora voy a hacer una anilla pero hecha con cristales voy a utilizar cristales rosas y transparentes y los rosas son más pequeños son la mitad de tamaño que los transparentes vamos a utilizar el tamaño de cristal que queramos para el tamaño de pieza que queramos conseguir en este caso como es una pieza pequeña pues todos los cristales son pequeños lo primero que hago es introducir uno de los cristales grandes y después a continuación por cada uno de los extremos del aluminio que estoy utilizando el aluminio finito rosa que he utilizado antes introduzco uno de los cristales rosas y después introduzco uno de cristal transparente pero lo cruzó le cruzó el aluminio para que los dos se junten y hagan esto hagan como una especie de cadena y voy a repetir la misma operación yo he utilizado seis cristales blancos transparentes y el resto son de los pequeños rositas cuando llegamos a la medida que queremos tenemos que poner los dos últimos pequeños porque el primero del otro extremo es grande entonces vamos a hacer el cruce del aluminio en el primero que hemos puesto y vamos a tirar de los dos extremos hasta cerrar completamente la anilla una vez la tenemos cerrada vamos a ir hacia atrás o sea los extremos de los dos cabos de aluminio vamos a ir introduciéndolo por las piezas para que se pierda por dentro de las piezas y así no se suelte cortamos los extremos del aluminio que sobran y nos tiene que quedar una cosita así como un pequeño anillo que por cierto también nos podemos hacer un anillo haciendo esta técnica una vez hemos acabado lo introducimos dentro del aluminio plateado plano y doblamos los extremos y una vez tenemos los dos extremos doblados hacia adentro vamos a darle una forma a este trocito de aluminio como muy original vamos a doblarlo por el centro y vamos a hacer que los dos extremos miren hacia nosotros lo cerramos y una vez lo tenemos así cogemos el otro e intentamos hacer que tenga la misma forma bonito queda cuando le damos la vuelta por el otro lado una vez tenemos los dos con la misma forma vamos comprobando que queden los dos iguales que quedan súper elegantes me encantan hacemos una anilla para la parte superior que sea bastante grande con un trocito de aluminio y sencillamente hay que ponerle los cierres me gustan un montón los tres pares porque son preciosos súper elegantes modernos y tienen un estilo muy personal espero que os haya gustado este tutorial sobre bisutería yo creo que ha sido muy interesante con piezas muy sencillas podemos hacernos verdaderas joyas y solamente me queda deciros una cosa un besito muy muy fuerte y hasta el próximo tutorial